Chicos, antes de empezar el vídeo, tengo que decir una cosa muy importante. Estar atentos a todo el vídeo, porque se van a venir curvas desde el principio hasta el fin. Yo no digo nada y lo digo todo, que van a haber sorpresas cuando menos os lo esperéis. Escuchar todo atentamente. Comenzamos vídeo. ¡Hola chicos! Chicos, hoy voy a decir el día que vamos a hacer el especial mil suscriptores en Twitch. En Twitch, sí, como lo escucháis, en directo, en Twitch. Una locura, lo sé, lo sé que es una locura. Pero, prepararse, prepararse. Espero que seáis buenos conmigo, espero que seáis buenos conmigo. Eso espero, que seáis súper, súper buenos. Porque no quiero que se convierta en un extensible este especial, eso espero. Esto es como un mini, mini, mini extensible. Que se puede convertir en súper extensible. Pero, yo creo que vosotros vais a ser muy buenos conmigo. Conmigo. Y vais a hacerle un directo muy pequeño. Muy pequeño, muy pequeño, seguro. Seguro. Faltan días, faltan... Vamos, días, nada. ¿Cuánto quedan? ¿Dos, tres días? ¿Dos, tres días? No sé, no sé, no sé. Espérate, ahora voy a decir la fecha, voy a decir la fecha, voy a decir la hora, voy a decirlo todo. Todo voy a decirlo. Todo. Y bueno. Este. Sábado. Cinco. De. Noviembre. A las. Cuatro y media. Comenzamos. El directo. Especial. Mil. Suscriptores. Sábado. Cinco. De noviembre. Acordarse. Acordarse. Sábado. Cinco. De noviembre. A las cuatro y media. Todo el mundo ahí. Todo el mundo. No quiero haber nadie ahí. Creo que me voy a quedar afónico. Antes del sábado. Creo que sí. Pero bueno. Parece que no, pero estoy, vamos, gritando un montonazo. Y bueno. Eh. Si estoy afónico, pues, como son click, no pasa nada de nada. Y si alguien no ha visto el vídeo del especial mil suscriptores, ¿qué estáis esperando? ¿Qué estáis esperando? ¿Qué estáis esperando de verlo? ¿Qué estáis subido en mi canal de YouTube de hace días? ¿Qué estáis esperando? Irse ahora mismo a verlo. Pero ahora mismo. Ahora mismo. Y bueno. Ya sabéis. Todo el mundo el sábado 5 de noviembre. A las cuatro y media ahí. Solo viendo el directo. Siendo buenos conmigo. Sin donar bits. Sin donar de nada. Y bueno. Y voy a recordar cositas. Que. Cositas. Por si acaso. Alguien se ha despistado. O algo. O no lo había entendido como lo expliqué. O algo por el estilo. Yo voy a explicarlo todo perfectamente otra vez. Por si acaso. Por si las moscas. Para que lo sepáis todo. Pero. Solo lo principal. Esto. Solamente. Bueno. Eh. Sabéis. Que yo le voy a dar. A. Clic. Todo el rato. Con mi ratona. Y clic. 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 Hasta llegar a los 20.000. Ahora. Vosotros podéis ser hermanos. De donarme un bit. Y bajar 5.000. Clic. O donarme 100 bits. Y bajar 750.000. O bajar. O donarme 500 bits. Y bajar 5.000. Clic. O donarme 1.000 bits. Bajar 12.000. Clic. O donarme una sub. Y donarme menos 3.000. Clic. Pero bueno. Todo eso está en el vídeo. Especial mis suscriptores. Ya sabéis. Ahí lo explico todo perfectamente. Sé que lo explico. Vamos. Perfecta. Perfectamente. Pongo ejemplos. Pongo de todo. Y si activáis el tren del hype. Reinicio el cronometro. Dudo que activéis ya el tren del hype. Porque lo hemos activado como. 4 o 5 veces. En nuestro canal de Twitch. Pero por ocasiones. Muy especiales. Como extensibles. Y cosas así. Cuando va a terminar el cronometro. O cuando está Laura Super Saiyan. O. Algo parecido. Y bueno. Lo dicho. Yo es que todo esto. Lo tengo más que explicado. En el vídeo especial. Mis suscriptores. Que le habéis dado un millón de apoyo. Y eso. Lo que más tengo que recordar. Es que el sábado. 5. De noviembre. A las 4 y media. Eso es lo más importante. Recordar aquí. Lo más más importante. Y hasta chicos. No tengo nada más que decir. Nada. Nada más que decir. Ya lo he dicho todo. 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 Y yo creo que ya puedo despedir. Este vídeo. Sé que es muy corto. Pero nada más. Era para anunciar. El día. Que lo voy a subir. Y bueno. Nos vemos. Nos vemos. Adiós. Adiós a todo el mundo. Adiós. He dicho que adiós. ¿Vale? ¿Lo habéis entendido? He dicho que adiós. ¿Todavía hay alguien por ahí? ¿Todavía hay en serio? ¿Todavía? ¿Todavía hay alguien? Bueno. Tengo una cosa más que deciros. Tengo algo más que deciros. Tengo más. Algo más que deciros. Que el que comenta ahora mismo en los comentarios. Quiero ser VIP el día del extensible. Hay el día del mini extensible del especial mil suscriptores. Será VIP ese día. Será VIP ese día. Solamente ese día. En todo el directo hasta que se acabe. Será VIP. ¿Será VIP? Sí. Lo será. Lo será. Lo será. Y también. Tengo. Que deciros. Nada más. Nada más. Nada. Nada más. Ya está. Lo he dicho todo. Ya. Ya si que os podéis. Ya sabéis lo que he dicho. Que tenéis que escribir en los comentarios. Si queréis ser VIP ese. Ese día. Y solamente dejo 24 horas. 24 horas. He subido este vídeo. A las 8 de la tarde. Pues hasta el día siguiente. A las 8 de la tarde. Es cuando cuenta. Es a 24 horas. Si alguien lo escribe. Pues VIP. En ese momento. Y bueno. Y ya os podéis ir todo el mundo. Adiós a todo el mundo. Adiós. Nos vemos en el próximo vídeo. Y todo lo dicho. Adiós. Adiós. ¿En serio todavía seguís? ¿Qué hacéis todavía por aquí? ¿Qué seguís todavía por aquí? ¿Qué irse? ¿Qué ya queréis? ¿Qué yo ya quiero que os vayáis ya? ¿Qué quiero que os vayáis? ¿Por qué seguís todavía aquí? ¿Por qué? Irse. Venga. Adiós. Irse. Irse. Irse todo el mundo. Irse. Todo el mundo. Irse. Bueno que sí. Que tengo todavía otra cosa. Que tengo otra cosa. Sí. Que tengo otra cosa guardada. Que sí. Que la tengo. Que sí. Que la sí. Que sí. Que la tengo. Que la tengo. Sí. Sí. Vale. Me habéis pillado. Vale. Muy bien. Me habéis pillado. La tengo la cosa guardada. Pero... ¿Y qué pasa? Que la tenga guardada. ¿Y qué pasa? ¿Me vais a comer? ¿Me vais a comer? Pues ¿sabéis qué? Que no la voy a decir. ¿Sabéis por qué? Porque quiero yo. No la voy a decir. Vosotros os podéis seguir quedando. Pero yo no la voy a decir. O sea... Adiós. Mejor irse, ¿eh? Yo ya digo que no la voy a decir. Vosotros irse. Que no la voy a decir, ¿eh? Tengo una cosa guardada bastante, bastante especial. Pero... Buah. Buah, sí es especial. Buah, sí es especial. Pero que no la voy a decir. Que no la voy a decir. Que no. Si digo que no, es que no. No la voy a decir. No. Si digo que no, es que no. ¿Vale? Así que irse todo el mundo. Adiós. Que os vayáis. Que os vayáis. Que no la voy a decir. La cosa tan especial que tengo. Que mira, se me ha ido hasta esto y todo. No sé. Lo dejo aquí. Venga. Que os vayáis. Que os vayáis. ¿Vale? Que no la voy a decir. Lo tan especial que tengo. Lo más especial de este directo. No lo voy a decir. No lo voy a decir. Lo tengo guardada. Lo sé. Pero no lo voy a decir. No lo voy a decir. Así que irse. Irse todo el mundo. Irse. Adiós. Adiós. Me despido. Adiós. Sí me voy a ir. Porque si no voy a terminar ya el vídeo. Porque si no yo sé que todavía hay gente que se queda por aquí. Todavía hay gente que se queda por aquí. Por si acaso la digo. Pero es que no la voy a decir. Así que adiós. Adiós a todo el mundo. Adiós. Gracias por ver el video.